¿Qué pasa con los compañeros? El equipo se presta para hacer buen fútbol y lo importante es que se ganó, está feliz el equipo pero hay que seguir trabajando. Lo importante es que el equipo ganó, se sumaron tres puntos y tenemos que seguir por esa línea de trabajo. Como te mencionaba en la semana hay que seguir haciendo bien las cosas porque este torneo es un torneo que si regalas puedes caer abajo. Entonces lo importante es seguir trabajando, cuidar ciertos aspectos y seguir ganando.